Hola, bienvenida a Métrica Latina. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Matías. Contenta, curiosa. ¿Qué me vas a preguntar? Tienes unas anécdotas muy interesantes que vamos a compartir esta noche con todos los seguidores. Se acerca una fecha importante de tu carrera, celebras tipo los 10 años de tu primer disco, tal vez tu disco más escuchado, no lo sé, por tus seguidores. ¿Qué recuerdos tienes de tu vida hace 10 años? Hace 10 años, mi hijo mayor, que hoy tiene 17, tenía 7, madre soltera, de un niño, 5 chambas a la vez para pagar frejol interdiario. O sea, era, no sé, vivía con 10 lucas diarias para todo. Me iba caminando donde tenía que llegar a veces lejazos, caminaba 2, 3 horas, no sé, 2 horas, no 3 días mucho. Pero, y se dieron ciertas circunstancias y se presentó la oportunidad de grabar el disco, como te vamos a hacer un auspicio, y luego no, ya no. Y me endeudé, como 2 años, pero valió mucho la pena, porque si no, no lo hubiera hecho. Pues en mi lógica económica no existía la posibilidad de hacer un disco. Entonces es un recuerdo de una época... ¿Oscura? No, porque en esa pobreza había mucha alegría. Porque, ¿sabes? Cuando no tienes plata, no te preocupas porque te vas a comprar. Simplemente tienes tu cabeza libre para jugar, pensar en otras cosas, disfrutar el parque, ¿no? Cuando tienes plata estás, ¿qué me voy a comprar? Quiero esto más, y ahora esto nuevo. Éramos bien felices, ¿eh? Fui muy feliz. Por lo que entiendo, no estudiaste música. No, yo estudié filosofía. Ok, ¿y en qué momento entra la música a tu vida? O sea, si yo hubiera podido escoger de chica qué hacer, yo hubiera estudiado piano y hubiera estudiado danza. A mí me gustaba mucho bailar y el piano. Pero no pude estudiar música porque, no sé, en mi familia no había esa perspectiva de carrera, ni tampoco había plata, pero cuando ya fui más grande, se pensaba en mi familia que ya grande no te vas a meter a estudiar música, que ya a los cinco años tenías que haber aprendido piano, ya fuiste. Y yo dije, bueno, estudiaré otras cosas, ¿no? Y me fui por otros lados. Pero la música siempre estaba en mí, como muy, siempre me ha gustado, siempre tenía una relación con la música, si bien como es de otro mundo, me lleva a otro mundo la música. Madre soltera, en Perú, complicado, y dedicarse al arte. Sí. O sea, me imagino, dices cinco trabajos. ¿En qué trabajabas para mantenerte? Por ejemplo, desgrababa cassettes de las universidades, o sea, como por ejemplo los antropólogos de la Católica que hacían sus grabaciones, entrevistas, me daban las entrevistas y yo las transcribía a texto, pero, o sea, yo soy distraída, entonces era retroceder, avanzar, retroceder, avanzar. O sea, dormía dos horas al día durante años, o trabajaba para, no sé, Ministerio de Educación, campaña, no sé qué, ya, yo misma. Todo, todo lo que podía para, redactaba en revistas, o sea, todo lo que caía para llegar así con las justas, ¿no? A fin de mes. ¿Te independizaste, o sea, de joven? ¿O te fuiste de casa, tipo, para criar a tus hijos o tus padres eran abiertos? No, me fui, me fui cuando mi hijo tenía cinco o seis años porque yo sentía que si seguía en casa de mis padres tenía que criarlos bajo sus reglas y yo sí pienso que vengo de una familia machista y yo siento que yo quería crear siempre mi reino con mis hijos, en ese momento era solo un hijo, donde hubiera otra mirada de los vínculos, ¿no? Con mucho, mucha igualdad, mucho respeto y eso ha sido hasta ahora mi lucha como ser humano, es criar a mis hijos en un espacio en el que yo sea libre y autónoma y poderles compartir eso, ¿no? No me interesa para nada reproducir ningún tipo de dinámica que yo haya conocido, ningún tipo de dinámica así de pareja, de juego de poderes, no me interesa cero eso, ¿no? Tu contexto influye en la música que haces, ¿no? Porque, o sea, me dices que creciste en un ambiente machista y tu música también está en contra de eso, o sea... Por ejemplo, Samba puta es una cita textual de un insulto que a mí me han dicho, o sea, claro, eres mujer y en este país que es tan clasista y tan racista, realmente hay como una escala del respeto que tiene Pantone, ¿no? O sea, de rubio blanco o rubia blanca a más marroncita, más marroncita es más respeto, menos, 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 ¿no? Entonces, es un insulto que para mí exhibe como el racismo y también el machismo que hay en el Perú, ¿no? Y como yo no me podía defender, digamos, como diciendo, basta, no me maltrates, entonces agarré la palabra, hice un disco, lo publiqué y hay gente que tiene más miedo a la vergüenza que a hacer el mal, ¿no? ¿Crees que la música es un instrumento de cambio? Sí, mira, no tanto por el discurso, sino porque cualquier cosa que te haga sentir es una herramienta de cambio en un mundo que es tan materialista, que te vende tantos cuentos que tienen que ver con el poder, o sea, para mí sentir está en contra de esta idea falsa de que tienes que pelearte con el otro y ganarle, ¿no? Pero si es un instrumento de cambio, ¿seguiría siendo música o se acerca más a la propaganda? No, por eso te digo, no tiene que ver con los discursos, tiene que ver, o sea, el arte en general te hace sentir y es una herramienta de cambio, pero no todo lo que es cambio es, pertenece a un partido o a un discurso ¿Dónde se marca el límite para ti? O sea, ¿estoy haciendo un tema que expresa o ya estoy tomando una postura o no? O sea, yo tengo una postura como persona y para mí mi música y mi persona no tienen una separación, o sea, yo no estoy componiendo como una ficción, sino lo que a mí me sale, ¿no? Y si no tengo, o sea, reparos en decirte mi postura en diferentes cosas y me preguntas, te las voy a decir y seguro se trasluce en mi música Pero el arte así como que para mí no debe haber un límite a lo que te motive a sentir Uno debe buscar en la vida y como para mí, ¿no? Como mi rol en la sociedad siento yo que es compartir música Y si eso tiene que ver con hacer que la gente sienta algo, pues lo voy a hacer, ¿no? Cada quien además interpreta lo que quiere de lo que escucha, ¿no? El disco del que hablábamos al inicio, que es Rosa, está incluido entre los 50 fonogramas históricos Esto lo pude ver. ¿Cómo tomaste esa noticia? Supongo que cuando la recibiste eras, o sea, estabas comenzando, entonces fue una sorpresa, lo veías venir No, están comenzando y, o sea, como todas las evaluaciones que hay en mi trabajo, las tomo como que son subjetivas, ¿no? O sea, quien hace una curaduría, quien dice este es el cuarto lugar, quien dice este es el mejor, quien dice es una mirada subjetiva Entonces, no, me parece muy agradable y aprecio mucho que me pongan en ese lugar, pero no siento que es como, es la verdad absoluta Ese disco es el que está en el, o sea, me pone muy feliz y siento que hay como un contexto para mi trabajo en el que ha sido bien recibido, eso sí Tal vez vale más para ti que gente como Julieta Venegas, que cantaste con ella, que te dé como que el, que te la dé, ¿no? O sea, el reconocimiento, ¿lo ves como un gesto más importante? No, los dos son importantes, y también Julieta es un ser humano con una percepción subjetiva, pero lo que me gustó mucho de Julieta, y de Mon Laferte también, han sido sus palabras afectuosas Cuando canté con Mon aquí, Mon dijo unas cosas muy afectuosas de mí, muy lindas, como, pucha, lo que más me pasó de vueltas y me agradó fue su, el cariño con el que me presentó A Julieta, ¿cómo la conoces? ¿La conocías antes del concierto? La he abierto dos veces el concierto, en 2015 me parece también, y la conocí ahí, y también es súper chévere, y ahora canté con Silvana Estrada, también es súper chévere O sea, las grandes artistas así, que les va súper bien en la vida que yo he tenido la oportunidad de conocer, son recontra chévere ¿Te dieron algún feedback de tu música? O sea, ya, o sea, fuera de cámaras No creo, no me acuerdo, creo que ha sido más como público delante del escenario, porque cuando estamos así, tet a tet, estamos más conversando de Tet a tet, de tet a tet, cara a cara Amigo, face to face Bueno, cuando estamos así, estamos más conversando como de, ay, qué frío, ¿no? Oye, sí, oye, qué bonito todo eso, así, como más cosas coloquiales, ¿no? Del momento ¿Escuchaste el feed de Julieta Benedas con Bad Bunny? No ¿No? Ok, te lo ponemos luego del podcast Ya ¿Te gusta el género urbano, lo que está de moda hoy día? ¿Cómo ves? A mí, francamente, los ritmos me parecen chéveres de muchas cosas, pero los temas, los textos, las letras me parecen deplorables porque son hasta, incurren en la misoginia, hacen como una oda al consumismo, a tener más plata y me sorprende que mucha gente que es súper crítica con el cambio climático, con el feminismo igual consumen esa música y como que veo chiquitos, niñitos, escuchando te amo, te quiero porque tú eres la que tienes el culo más grande y yo voy a ir con mi bling bling y mi dedo y es como, mano, o sea es una música de mierda que tiene mucho patrocinio detrás o sea, francamente, no es que, ay, a la gente la pide lo que ponen en la radio tiene mucha plata detrás por eso es masiva ¿En el sentido, patrocinio de qué? O sea, de... Hay plata atrás, para que eso suene en la radio no es que la radio dice qué linda está la voy a poner porque la gente lo pide hay un huevo de plata atrás ¿Cuál es el objetivo? Yo pienso que es empobrecer la sensibilidad de la gente porque si tú lo que más escuchas es como vínculos hasta las huevas vínculos que son súper cosificantes por los que, o sea, te tienes que enorgullecer si tienes un montón de plata si tienes las tetas más grandes o si eres el más bacán y eso es el soundtrack de tu sociedad o sea, es como bien decadente bien como vamos a anestesiar el pensamiento crítico la esperanza de una vida más conectada valorar otras cosas en las personas ¿De alguna manera a tus hijos que fueron creciendo a lo largo de los años tú les, tipo, inculcabas que música escuchar que no, lo dejaba fluir? No, no además que yo, de verdad, que en mi casa no pongo mucha música porque cuando pongo música me concentro mucho y yo estoy todo el día corriendo entonces, por ejemplo si quiero escuchar una música busco un momento en el que solo pueda escucharla pero a mi hijo sí escucha un montón de música a mi hija también le encanta y cada uno escucha sus cosas, ¿no? o sea, mi hijo, por ejemplo se va a correr y está escuchando Siembra de Rubén Blades o sea, también él escoge no escuchar y tiene 17 años, ¿no? O sea, cero reggaeton y no es porque yo se lo haya inculcado sino que pero sí es como la música que nos ha escuchado a mi papá y a mí porque somos o sea, nuestra familia se quiere mucho y disfrutamos mucho compartir, ¿no? Por ejemplo, Rubén Blades y Juan Luis Guerra son nuestros santos patronos entonces a él le gusta Juan Luis Guerra le gusta Rubén Blades nos ha visto bailar a mi papá y a mí los cumpleaños, las fiestas por ejemplo en el cumpleaños de alguien cantamos este por ti puedo vivir del amor y cantar ¿no? es una canción de cumpleaños en mi familia ¿no? entonces que ese es Rubén dicen que para o sea, bachatera también eres por ahí eso no es bachata no, no, o sea el otro artista que mencionaste de bachata rosa ahí está él hace bachata claro, sí, sí, sí o sea, también te gusta la bachata me gusta Juan Luis Guerra y sí me gusta Juan Luis Guerra hay bachatas claro, también me gusta este Vicente García viendo otras entrevistas pude encontrar una en la que cuentas que Calamaro llevó a tu música creo en en Los Ángeles no sé, una adegotada no me acuerdo no, pero sí hizo un comentario positivo de mi música dijo como que deberían escucharme no me acuerdo algo así claro, pero tú no estabas en Los Ángeles no, nunca he ido ah, ya entonces, ¿cómo llega esa noticia? él hizo un comentario un comentario público y me pasaron la voz ¿así en redes sociales? algo así en tu música hay varias referencias a comida en los títulos que me gusta comer ¿por qué? o sea, no no es común o no sé lo he visto ¿hay otro artista? que hable de comida no lo he visto la verdad sí, un guitarrista amigo me decía que mi mi set list mi repertorio parecía un menú claro, mira acá tengo mango salchipapa leche tibia caramelo selva negra no almorcé por favor lo siento amigo este seguro hay más pero es que sí, pues me gusta comer y creo que no sé la comida es color olor también te transporta a un momento ¿no? o sea, la salchipapa es bien como en la calle los peruanos somos tragones en verdad es muy referencial la comida para nosotros o sea, si yo te digo un ceviche tú tienes un paisaje para ese plato no es solo el plato es con la gente con quien lo comes a la hora que lo comes es todo un contexto ¿no? ¿cómo trasladas ese contexto a la música? para mí la música que yo compongo está llena de referencias de época de vínculos de cultura popular de esos tiempos y sobre todo están marcadas por cosas que he vivido en la niñez muchas de las canciones entonces hay canciones que son como una especie de reciclaje de mi experiencia escuchando a las chicas del can en la radio o escuchando a Rafael o a José José o el Gran Combo entonces hago como mis versiones como si fuera un licuado de mi cerebro de la niñez con mis emociones con lo que pasaba con mis sentimientos de ahora y le pongo ese colorcito antiguo ochentero a mis creaciones musicales pero en tu proceso o sea por lo que entiendo el título es lo que va al último o es que del título o sea del mango empiezas a crear ¿te imaginas un mango que empiezas a crear? el título siempre va al último todas esas referencias a los ochentas tal vez o sea yo veo en tu música diferentes géneros no es como que tú dices la la no sé bachata no es solo un género o sea viene de que también en tu infancia escuchaste diferentes tipos de música sí y también que de grande o sea por ejemplo la bachata no es algo que estuviera presente en mi niñez niñez pero pero también me da risa como incursionar en ciertos géneros porque desde donde yo lo hago es como de un lugar como bien lúdico porque justamente como no estudié música cuando hago cosas me da risa o sea me da risa como ay yo haciendo un balsa como cuando eres chiquita así te pones los zapatos los tacos de tu mamá y te pintas decir los cosas y dices ay soy una señora ya ay voy a cantar vals o la bachata igual yo lo veo así no se ve así de afuera pero para mí es como incursionar en un traje prestado entonces por eso mis canciones tienen arreglos que parecen un género pero tienen ciertas cosas raras hay algunas disonancias armónicas en los arreglos de los de los de los vientos o de este de las cuerdas o hay algunas por ejemplo una salsa la hago pero en los primeros no sé cuántos compases no tiene guitarra solamente tiene bajo contra bajo y yo me imagino como que es una caricatura del género claro que interesante esa es mi rayadera que no se ve afuera pero es bastante rayadera teniendo en cuenta de que cuando tú inicias no había tiktok instagram todavía no no había nada de eso como ves ahora el cambio que ha habido en la manera de promocionar la música te choca si estresante muy demandante estresante creo que no está hecho para la anatomía humana tener un teléfono en la mano tanto rato crees que has encontrado la fórmula o tú sigues manteniendo lo con calma haces tu tema lo sueltas y quien tenga que escucharlo lo escuche así no locuras no me desvivo porque ni hago el reel ni el trend ni nada no es más si fuera por mí no tendría ninguna cuenta tranquila no vamos a virales con esta entrevista yo también lo he conversado con otros artistas que simplemente no se adaptaron y dicen como que llegaré a quien tenga que llegar y ya sí porque las reglas de los algoritmos y esas cosas de Zuckerberg son más tiranas cada vez o sea de hecho o sea promociona es como forman un poco la cultura lo que llega a las demás personas está predeterminado carita feliz y ciertas cosas tienen más reconocimiento ¿no? y se divulgan más pero ¿qué carita feliz vas a tener en este mundo que está como esta? o sea no carita feliz y afiches de conciertos tampoco carita feliz na 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 no me gusta perdón en la música ¿te ha pasado alguna anécdota de en un show o en un estudio o algo que que te haya dicho decir ok en la música también existe el machismo o sea millón de veces millón desde el sonidista que no te quiere hacer sonido y le hablas y no te responde y solo le responde al costado el público que se acerca a saludar al guitarrista decirle que excelentes tus composiciones y él dice no son de ella y se dan la media vuelta y se van este o músicos también que a mí no me vas a decir lo que tengo que tocar y tú eres la directora musical o sea horrible o sea me ha costado hacer un grupo de trabajo respetuoso y gracias a Dios lo tengo y soy feliz y gozo cuando voy a grabar gozo cuando toco con mis amigos porque son chéveres pero hay gente que es jodida ¿qué tal tu paso por México? o sea tus shows en México precioso precioso estoy feliz hasta ahora siento así de una felicidad loca toda la gente muy chévere tienes más oyentes allá creo allá son casi ochenta mil tú sabes que en Perú me escuchan más en Francia que en Perú habla bien hablo bien Perú es el octavo lugar ¿con cuánto estás en Francia? como doce mil y tantas pero deben ser latinos ¿no? no sé ¿peruanos en Francia? no sé no lo he sondeado pero es como sí México Estados Unidos Colombia Argentina Chile Chile todo menos Perú y el octavo lugar es Perú ¿has estado en Europa también? no pero me voy a ir en octubre ¿tienes ya un tour en Europa? dos conciertos en Madrid y Barcelona por ahí que sale algo más así rasta de última hora ¿festivales? no conciertos en unas salas bien bonitas ¿qué otros cantautores que te gustan peruanos? casi no escucho música pero cuando escucho o sea algo por ahí hay cosas bien bonitas y sorprendentes que se están haciendo y a veces no me acuerdo los nombres pero hay artistas peruanos que sí me parecen por ejemplo bueno a mí me gusta Lorena Blume Karina Castillo hay una chica que se llama Daphne me gusta también Cintia Miranda Dania Vanier hay un montón de de proyectos sobre todo mujeres he escuchado pero que están bien bonitos bien chéveres ¿sientes que al tener varios géneros en tu música hay un problema en los shows? o sea porque por ejemplo un artista que hace no sé que va a rapear o sea con su DJ o con la gente que hace los coros ya sabe más o menos cómo es la línea pero siento que al hacer varios géneros es más complejo el show porque tienes que cuadrar más cosas más más repertorio no lo sé ¿cómo son tus shows? tengo unos músicos que son muy talentosos muy versátiles por ejemplo el guitarrista que toca conmigo tiene que ser muy versátil y muy bueno y justo bueno en México toqué con una banda de México que lo hace excelente y acá está Tate Pasaro mi núcleo más fuerte es un Tate que es guitarrista y César Gabriel Riveros que es mi percusionista y pues ellos son muy versátiles y muy capos entonces claro es como como cuando eres chiquito y juegas un día eres mago el otro día eres un tigre yo siento que así son mis conciertos es como que juegas a diferentes roles ahorita estamos en salsa ahorita nos vamos a la nueva ola ahorita hay jazz y todo es como un juego y tienes que meterte en el juego y mis amigos lo hacen tienes una colaboración con José Anglo no sé si estoy pronunciando bien sí José Anglo ok él también ha colaborado creo que con Adrián Bey o con algún otro artista ¿cómo llegas tú a su música? en 2022 yo vi un concierto en Jalapa en México en Veracruz y ya estaba José Ang sentado en el público y yo nunca le había visto su carita y decían ahí está el güerito el güerito y después de unos días yo le pregunto a una amiga amiga ¿quién era el güerito que decían el güerito? José Anglo ay José yo lo busqué ay era él y le escribí oye José perdóname y lo saludé y no sabía quién era hola José o sea lo saludé como hola ¿qué tal? como a todo el público porque era un lugar chiquito claro y le dije ay José perdóname que no te reconocí mira voy a tocar hoy día también en Ciudad de México ¿quieres venir? no no sé no podía entonces pasaron unos tiempos y le dije oye ¿te gustaría cantar conmigo una canción? y me dijo ya o sea todo fue por redes sociales sí por chat por los chat y es muy chévere también bien amable ¿en Costa Rica también estuviste? sí ¿y ya habías estado ahí antes? he visto que Gianmarco creo que también se presentó ahí o sea hay varios artistas que están que ven ahí que tan interesante es la ciudad o sea para conciertos así no conocí mucho la ciudad porque toqué de noche y más estuvimos en en una playa con la María Laura con Alejandro y con nuestra amiga Berenice Jiménez que es una artista de allá buenaza estuvimos gozando la papeleta en la playa y después vinimos a tocar nomás disfrutando la vida qué playa Guanacaste qué playa qué playa maravillosa una mantarraya parece ¿tépico? no ¿qué viene para ti ahora? un concierto más música bueno viene el concierto del Teatro Municipal el 2 de noviembre acá en Lima que me hace mucha ilusión porque se está vendiendo súper bien y me hace sentir muy feliz que poder compartir este proyecto que es tan afanoso porque va a ser en banda grande porque porque van a ver canciones también de mi quinto disco que todavía no está grabado porque las vamos a tocar así en vivo y bueno eso después los conciertos en Madrid y en Barcelona y bueno pronto vamos a anunciar bueno voy a anunciar otro concierto en me voy a otro país a fin de año ¿te mudas? no me voy a tocar 5 días no 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 te ves fuera del Perú no sé dónde me veo pero si ando buscando así como mi paz tanto carro tanto smoke así no la tienes acá quiero estar tranquila yo te juro estaría tranquila como cosiendo mis peluches en mi casa haciendo mis canciones más más tranquilidad quiero más tranquilidad se nota que como artista o sea estás en otra etapa de tu vida o sea en otra los artistas van evolucionando ¿no? a lo largo del tiempo siempre he sido así siempre me ha gustado la tranquilidad desde chiquita yo no quería ir al colegio porque me quería quedar cosiendo en mi casa y nunca pude todavía no puedo ya quiero ser anciana para coser en mi casa me gusta coser entonces este y todo esto de las redes y esta parte virtual es bien es como otra chamba ¿no? entonces bueno ya eran tiempos mejores ¿cómo es un día en tu vida? o sea me dices que estás bien ocupada me levanto a las 6 hago el desayuno ayudo a mi hija a vestirse la llevo al colegio regreso caminando hago trato a veces hace yoga un poquito un rato de ahí me pongo a hacer trabajo de burocrático ¿no? normalmente la voy a recoger pero ahora la está recogiendo su papá porque al mediodía no puedo estar al sol por la quemada ah ya de rata habías quemado no me puede dar sol porque tres meses no puedo entonces ando con gorra y almuerza no sé jugamos un rato o la llevo a su taller llega la noche otra vez cocinar y en el interín como sí sí voy a postear sí sí mándame el documento firmado sí 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 ahorita subo algo mi hija quiere botar mi teléfono al inodoro de todos tus temas cuál es el que te piden más en los conciertos hay diferentes públicos hay algunas que nunca toco que hay gente que me dice a mí me encanta esa canción y no la toco pensando que es muy tranquila pero por ejemplo deja pero ¿qué me piden? me piden selva negra caramelo mango piden diferentes Jesús hay diferentes gustos pero más lo de comida por lo que veamos o sea por lo que he visto en redes sociales casi todas son comida bastante comida podemos esperar más temas de comida en tu quinto disco a ver ya le he puesto ya le he puesto un nombre fíjate que las que tengo ninguna tiene nombre de comida ¿será motivo? no 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 ya no ya estoy llena ya estoy llena oye genial poder conocer un poco más de ti en este podcast estoy seguro que o sea te veo como que eres una buena una buena pata una buena amiga para tus círculos de amigos pero nada envíale un saludo a los seguidores de Métrica Latina y que y o sea si es que hay alguien que te está conociendo ahora recomiéndale dos temas ¿de quién? tuyos o sea si es que alguien te está descubriendo con esta entrevista como que acaba la entrevista si llegaste hasta aquí ¿qué temas debería escuchar de Lala? un saludo primero para todas las personas de Métrica Latina que son seguidores que están viendo y yo soy Lala y te recomendaría de mi repertorio a mí me gusta mucho la canción Jesús y otra canción que te voy a recomendar este uno de mis este hits este de manera puede ser ¿qué tal? ¿qué tal?